A ver, ya estamos grabando. Espírate, si no te lo dices... Claro, para que no se... ¡Claro! Ah, pero ¿ya está grabando, Sergi? A ver, ahora es importante, por favor, poner detrás del parapente o hacia los lados, ¿vale? La otra emisora... ¿Es que está allí, Carlos? ¿Sergi, ya lo tiene grabado? Mira, mira, mira. Es que ya está grabando. Carlos, voy a salir ya con él, ¿vale? ¿Vale? 117 kilómetros. 117 kilómetros. A ver, mira lo que está ganando. 125 kilómetros. ¿Sí? ¿Y voló? Al final se ve un arrastro que casi se rompe. ¿Eh? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Un poquito me aguanta. ¿Veis? Sí. ¿Se ha pedido a... ¿Se ha pedido a la mano? No nos saltamos ni saltamos. Estoy corriendo hacia adelante. No darás un tirón para atrás. Pegamos unos pasos, ¿vale? Un paso hacia atrás. Un paso hacia atrás. Ahora hay que caminar hacia adelante. Ahora es recto para allá. Corriendo, corre, 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 corre más, corre más, corre más, corre más, corre más. Vale, ya puedo meter los brazos. Madre mía. ¿Qué te parece? Precioso y vamos. Romántico, ¿no? Cariño, me he enamorado. Es un espectáculo. Podríamos arrimarnos bien aquí para que nos suba. Sí. ¿Lo notas bien? ¿El qué? El parapente para volar y todo eso con el viento y tal. Muy cargado de peso, pero bueno. Vamos a ir haciendo lo que volamos. Pero es precioso, ¿eh? Estas aficiones... Bonitas, bonitas. Necesito pegarme bastante para superar altura. Juegas con el tiempo con la corriente, ¿no? Y tú si hay que subir para tomar el peso que llevas. Sí. Es una puta, porque aquí cuando está cruzada el sur hay que hacer esto. Si no está cruzada el sur salimos y... Y va volando... Es un parque donde es puta madre y sin problema. Pero si se cruza, pues tenemos que... Claro, claro. Es un parque. Con el tiempo. Está encarado al sur. Sí. Este aire aquí no sube. Madre mía. Tengo que aprovechar este aire. Tengo que aprovechar este aire. ¡Qué chulada! Somos los pajaritos. Sí. ¿Cuántos años llevas haciendo esto? En el 97 aquí. Madre mía. ¿Dos cuantos? Es que una vez que vives esta experiencia... Con ganchas, tío. Claro. Con ganchas que te cagas. Oye, claro. Tú lo que puedas hacer. Sí. No, vamos... Para llegar allí tengo que mirar muchas luces. Claro, claro. Tú por eso... te voy a dejar el el Dios. Me cuisin. Si, mira. No, solo. Ph crying en fin. VROD. ¿Qué? ¿Qué? ¿Porque si esta muy pegado al suelo también pierde altura? No. Yo voy talteando. Si. 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 Espella la buena. Si. 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 ¿Qué es el baño? ¿Qué es el baño? ¿Por qué no queréis? ¿Tiene volar? ¿Qué es el baño? Me parece que se ve bien. ¡Buenos años! La tranquilidad ya está Yo soy tranquilo Sí Y en realidad parece que la otra vez Sí Cuando lleguemos allí, giramos y verás que nos quedamos todas espaladas Sí Y ya con la altura que pillemos de aquí nos vamos allá Vale Le vamos allá Si nos quedan acá Que no, que ya nos pillamos todas las transportaciones De aquí Sí, sí, sí. Vale. Perfecto. Igual de irles al suelo, tienes que ponerse en pie. Vale. Y la cámara que da. ¿Y esta barca? Si. Vale. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡El más difícil! ¡Lo más difícil ya está hecho! ¡Loca, socio! ¡Lo más superada! ¡Lo más difícil! ¡117! ¡Lo más difícil ya está hecho! ¡1.92! ¡Mi récord! ¡Reportaje! ¡Reportaje! ¡Reportaje!